Uno de los bestsellers en París. El Apartments WS Mouffetard, Panteon ofrece alojamiento con wifi gratuita en París, en la región de Ile de France. Todos los alojamientos están equipados con televisión de pantalla plana, y cocina totalmente equipada con lavavajillas y cafetera. Hay microondas y hervidor de agua. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental en el apartamento. Los Jardines de Luxemburgo se encuentran a 1,4 kilómetros del Apartments WS Mouffetard, Panteon, mientras que la Catedral de Notre Dame está a 1,7 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el de París-Orly, ubicado a 15 kilómetros Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, la historia y el arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.